¿Cuál es el destino de Akiho al final de Cardcaptor Sakura Clear Card? ¿La nueva amiga de Sakura se quedará con sus cartas Clear o le quitará todo su poder? Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en OtakuPress. Esta vez vamos a hablar sobre estas y otras preguntas que rondan las teorías sobre Akiho Shinomoto en la serie Cardcaptor Sakura Clear Card. Antes de empezar, no se vayan a olvidar de seguir a OtakuPress y activar la campanita. ¡Ahora sí, empecemos! Y desde el inicio quiero ser súper directa con mi opinión. La verdad es que no creo que Akiho esté buscando tener magia. Ese es el objetivo de su clan. Ellos son los obsesionados de cómo es que la hija de los magos más poderosos del clan no tiene ni una pizca de magia. Pero en mi opinión, Akiho no quiere ni necesita magia. Entonces, para mí la primera teoría es que Sakura no entregará las cartas Clear a Akiho. De hecho, darle magia a Akiho es poner su alma en peligro porque debido al hechizo de su malvado clan se ha convertido en un objeto mágico y tal cual como Yuna de Kaito, más o menos sin intención maligna, intentaba explicar, es un libro en blanco. Dentro de ella se almacenan los hechizos y la magia y no sabemos en particular cómo funciona. Tenemos algunas pistas por lo que ha ocurrido con Sakura. Vemos primero que parece que quisiera robarle la llave de las cartas Clear que despiertan obviamente el poder de estas, pero por otro lado también es como si quisiera atrapar literalmente a Sakura. Así que no sabemos si es que roba magia y luego la persona o el ente mágico se queda tal cual con su poder o si eventualmente podría quitarle todo el poder a Sakura y por supuesto ni enterados de qué tipo de consecuencias tiene en el inmediato plazo, solo sabemos de que está subida en riesgo debido a que este tipo de hechizo podría hacer que su alma desaparezca. Por lo tanto, nuevamente darle magia a Akiho haría poner su vida en peligro y eso es justamente lo que quiere evitar Yuna de Kaito y es por eso que insisto y espero sus comentarios que creo que Clear Card no acabará con Akiho teniendo magia, pero también quiero hacer una observación porque eso no quiere decir que no la use en algún momento, pero de eso vamos a hablar al final. Segunda teoría, la carta que busca Kaito es una que está basada en la personalidad y obviamente en los sentimientos que tiene Sakura por su amiga Akiho y de hecho ya hemos hablado un montón de veces sobre eso, hasta hemos pensado en nombres y todo, pero esta vez quiero ir un poco más profundo a por qué podría ser así y también por qué creo que podrían ser no una sino dos cartas las que podrían finalmente darle un cierre a este clímax y me estoy refiriendo por supuesto a la carta Akiho y la carta Sakura. La verdad es que creo que hay un paralelismo en Clear Card con lo que ocurre con la serie clásica de Cardcaptor Sakura y es que al final tuvimos luz y oscuridad como las cartas que cerraron el mazo de cartas Clow y que al convertirlas en cartas Sakura finalmente dieron una nueva oportunidad a Sakura para continuar y cuidar este nuevo poder. Yo creo que algo similar va a ocurrir con las cartas Sakura y Akiho en Clear Card y por cierto aquí para que no se malinterprete no quiero decir de que Sakura es la luz y que ella es lo divino y que más bien Akiho es lo oscuro, lo maligno, eventualmente. No, no, no. Nada que ver. De hecho las cartas luz y oscuridad del mazo original de cartas Clow tampoco representan como que lo malo y lo bueno sino que lo que hacen es generar balance. Y es que como nos cuenta la historia así como existe la luz, existe también la oscuridad algún momento en el que llega la noche y yo creo que Clear Card hemos visto un poco de eso. Por un lado siempre nos ponen a Sakura sobre todo Kaito como pues la chica que tiene la vida perfecta pero en realidad nosotros creo que sabemos muy bien que Sakura pues no creció del todo bien ella creció sin su madre luego el papá está trabajando el hermano mayor hace lo que puede la verdad es que la vida de Sakura no es nada fácil ¿no? y encima con poderes mágicos pero reflexiono en todo esto porque creo que de alguna manera el cierre que necesitamos en Clear Card es justamente el balance y si recuerdan cuando hablamos también de la carta Akiho también tuvimos una relación en otro video con la carta Atanathin que luego se convierte en la carta Ata Hope la esperanza ya que parece que todo indica que con Clear Card esta carta es canon y de alguna manera si quisiéramos ampliar esta teoría con Sakura por un lado tenemos a Akiho que representa ese vacío The Nothing porque ella no tiene magia y por otro lado tenemos a Sakura que representaría la magia el poder es por eso que voy a apoyar un nombre que por allí en más de una ocasión ha salido en las teorías del fandom de Sakura sobre una carta Clear y yo sé que no es muy original pero creo que podríamos tener la carta Clear literal que el nombre de la carta sea Clear en el caso de la carta Sakura esto me ha tomado muchísimo más tiempo y de hecho yo anteriormente sugerí el nombre de la carta Life para la carta Akiho porque ella merece una nueva oportunidad pero es posible que sea Sakura la que le dé esa nueva oportunidad entonces creo que podría apostar porque Life sea el nombre de la carta Sakura anteriormente les comenté que algunos nombres de la carta Sakura podría ser Friendship o podría ser Love porque en realidad la magia del amor es la más fuerte que cualquier otro poder pero por supuesto estoy abierta a sus ideas así que déjenlas aquí abajito en los comentarios creo que lo que hemos visto hasta el momento es mucho más profundo de lo que podríamos haber pensado desde el inicio y es que Akiho debería descubrir su verdadero poder su verdadera identidad que no es mágica que en realidad está en su forma de ser en su personalidad en cómo va creciendo ella como persona la verdad es que Akiho de alguna manera ha demostrado que su autoestima está muy muy por abajo y que poquito a poquito con Momo, con Kaito, con sus amigos va descubriéndose a ella misma y la verdad es que aunque no lo crean aunque esta parezca una serie de chicas mágicas pues hay muchos temas de ese tipo en las obras de Clamp pero bueno pasemos a la última teoría de este video y es que yo creo que aunque Akiho no vaya a quedarse con magia aún así puede que la use por un lado sabemos de que el hechizo que le hicieron los del clan y la sociedad de magos le permiten robar o almacenar la magia entonces prácticamente podríamos decir que sí usa magia pero no a su voluntad porque ella está siendo manipulada y pues la teoría número 3 entonces se refiere a que Akiho podría usar voluntariamente el poder mágico pero no de ella sino de sus padres de Lilie y de su papá que no sabemos cómo se llama ni sabemos si algún día lo descubriremos y por supuesto me refiero al anillo que Momo está cuidando en su orejita y que la misma Lilie se lo colocó para que protegiera a las Alicias entonces creo que llegado el momento Momo entregará esta herencia de Lilie a su verdadera dueña que sería Akiho y que usando o prestándose el poder de sus padres podríamos tener una solución también a lo que ocurra y yo creo que por aquí podría estar involucrada Sakura también o la misma Akiho pero también podría ser que sea Kaito el que se encuentre en riesgo y es por eso que Akiho podría usar ese poder y así amigos termino compartiéndoles estas tres teorías que apoyo vinculadas con Akiho aunque sabemos que hay muchísimas más y se las he compartido en otros videos de Otaku Press como por ejemplo la idea de que el nombre de Akiho pues no sea ese realmente espero sus comentarios para estar al tanto de cuáles son sus propuestas y recuerden de que quedan muchísimas preguntas más también por responder como por ejemplo cuál va a ser el destino de las cartas Clear de eso quiero hablar en un próximo video así que estén atentos a las teorías que vienen muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden compartir este video suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita nos vemos